Si, es un festival legal, estoy haciendo festivales en España, este festival es de un pueblo desde el pueblo, Ciudad de España que se llama Jaén, Jaén es un pueblo, eh, ciudad con cien mil habitantes del sur de España, Noche de San Antón, San Antón es un, eh, y aquí abajo es el de las reglas para el concurso, si, si, porque aquí en español y aquí en inglés, si, si. Y es muy grande, en 2017 tenía 12 mil personas aquí, que estaban en el concurso, en la carrera aquí, y 12 mil es muy bueno, si, si, vale todos, eso es el festival, así es, este es el festival real, no, si, el festival real, pero no están hoy porque hay, Claro, por el coronavirus. Ah, por la de la COVID, claro, claro. Ah, sí, la gente podía salir a la calle. Aquí hablamos español, leemos español, escuchamos español, no tanto escribir solo esto, y ahí solo si me gustan mis mundos, puedes dar dinero en Paypal, lo que sea. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Eres listo? Listo, listo. Ok. Eh, ¿cómo se dice? Tres, dos, uno, ya. Vamos, vamos. Es por aquí, es por aquí. Hostia. No, pero aquí no entro. Uh, vale, 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 vale. Vale, vale. Es que claro, por ahí, este de aquí, por detrás del coche. le faltará marcarlo un poco mejor como me estás adelantando emocionante por aquí ahí, ahí, aquí siento la velocidad de mi cuerpo coño, que me va a adelantar el niño joío coño, que me va a adelantar el niño joío no, que te voy a adelantar es que ya medía es que ya me envía no, no, no